La costumbre era poner de delegados del Seguro del Issste a políticos. Si a alguien le iba mal en una elección, delegado del Issste. Bueno, quienes dirigieron el Issste, o sea, lo que pasa es que, hablando en términos médicos, también hay mucha amnesia en estos tiempos y se olvida el pasado, o se trata de olvidar el pasado. Entonces, ya no hay delegados del Issste. Y en el caso del Seguro se hizo un proceso de selección de los representantes mediante un procedimiento transparente, en donde no son políticos, sino trabajadores del Seguro, los que van a representarnos en los estados.